Permitir que se revisen las sentencias condenatorias de aforados o altos funcionarios del Estado emitidas antes de 2018 hace parte de un proyecto de ley que la bancada del Centro Democrático radicará este 20 de julio. Otros partidos ya han manifestado su oposición a esta iniciativa por considerar que beneficia a determinadas personalidades. El proyecto de ley serviría para que aquellos altos funcionarios del Estado que no tuvieron el derecho a apelar sus condenas penales tengan esta posibilidad de hacerlo a través de una doble instancia que sería retroactiva. Como lo dice el principio de favorabilidad en materia penal, que este derecho le aplica también a esos ciudadanos. La doble instancia con retroactividad no es un privilegio para pocos, es un derecho que todos se merecen. Para los partidos de oposición esta propuesta tiene nombre propio. La gente tiene derecho a una doble instancia, pero la ley rige hacia el futuro. La retroactividad que pretenden acá es un premio a la impunidad. Expertos constitucionalistas han advertido de las posibles demandas al Estado que esta iniciativa podría desencadenar. Sin embargo, las eventuales revisiones a estas decisiones judiciales ya tomadas no suponen únicamente beneficios para los ya sentenciados. Puede haber que se confirme la sanción, que se modifique nunca subiéndola, porque hay una garantía para el apelante único de que no se le puede agravar la pena. O sea, podría confirmarse, rebajarse o revocarse. Otros casos emblemáticos en los que impactaría esta iniciativa serían como el de Miguel Maza Márquez, Alberto Santofimio y otros personajes condenados por la Corte Suprema de Justicia. La doble instancia para todo ciudadano colombiano está prevista en pactos y tratados internacionales de derechos humanos, que Colombia firmó desde incluso antes de la Constitución de 1991. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!